Hola que tal amigos, bienvenidos a todos ustedes a mi canal, soy Dejarrejero con este tipo de video donde están viendo mi canal Por la sencilla razón de que subí un video que el cual yo estaba editando y justo cuando lo editaba se me vino una idea que pudo o más bien puede esclarecer Cómo es que Kashinkoji está joven si es que es Jiraiya, para los que no saben quién es Kashinkoji pues es un personaje en Boruto que se asemeja mucho a Jiraiya por las siguientes razones Número 1, utiliza el Rasengan, si 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 Kakashi y Sasuke utilizan el Rasengan, si pero ellos lo utilizan porque tienen el Sharingan o lo tuvieron en su momento y pudieron copiar la técnica De ahí más Jiraiya le dijo a Naruto que ellos eran los únicos además del cuarto Hokage en conocer dicha técnica Si si, es el hermano de Jiraiya, como jodido es el hermano de Jiraiya si es que existe y vas a ver el Rasengan, si Jiraiya le dijo esto a Naruto Que es el hijo de Jiraiya perdido porque tuvo muchas relaciones por ahí por donde andaba Cómo le va a enseñar el Rasengan si no lo conoció, cómo le va a enseñar el contrato de los sapos si no lo conoció He ahí las incongruencias, pero existe otra manera de decir las cosas Como yo les he dicho la teoría que yo tengo pues no quiere decir que sea verdadera sino que es lo que yo creo que suena posible Usa el Rasengan, invoca a sapos, tiene marcas en los ojos iguales a las de Jiraiya Y que más, hace la técnica especial de los sapos, movimiento con sapos Se despide de Boruto sin hacerle daño tomando en cuenta que tenía el control de la situación Bueno, pues ya poniéndonos en contexto vamos a ver este video que acabo de subir A ver, a ver, un pinche anuncio Vamos a ver que pasa el anuncio Y vamos a omitirlo, la pinche vieja esa Ok Vamos a escucharlo Después de escucharlo Vamos a analizar un punto que está por aquí Pero primero tenemos que escuchar quién es cada quien No, ahí va Tras ser revelado el manga de Boruto aún sin su traducción Puedo entender claramente cuál es la habilidad de Jigen Esa que si lo ves a simple vista, quizás puedas pasar por alto Simplemente épico y especial es este personaje Que parece poseer el control sobre un gran poder jamás conocido en el mundo de Naruto Seguramente si solo ves el anime, no sabrás quién es Jigen Pues a simple vista te diré que es el Pain o el Tobi De una nueva organización que tiene por nombre Kaara Esa misma que va en busca de controlar el flujo del tiempo sobre la tierra Y el rumbo que tomará el poder sobre esta misma Uno de los propósitos revelados de esta organización es Poseer el control de todas las marcas llamadas Karma Esas que son obtenidas tras asesinar a su dios Opsuski Esos que son parientes de Kaguya Y que son los portadores de poderes de otro mundo Cuando comenzaste a ver el anime de Boruto Claramente te diste cuenta del tatuaje del protagonista y el antagonista Pues esos mismos son parte de las 7 marcas Karma que existen en la tierra Las cuales nos dicen que han venido 7 dioses Y han perecido a manos de seres humanos Dentro de esta organización se conoce el paradero de unas cuantas marcas Y se investiga donde podrían estar las demás para ir en busca de ellas Y utilizar su poder de alguna manera Se entiende por lo poco que se ve en los mangas Que esta organización ha existido desde antes de Hagoromo Opsuski Y sus hermanos Lo que nos dice que son mucho más antiguos que la misma historia ninja Ya que ellos nos dicen que han estado observando el flujo de la vida Y que no están contentos con la intromisión de los malditos Opsuski Sabiendo esto debes conocer más todo el trasfondo de la historia Una que va de la mano de un poseedor de una marca divina llamada Boruto Que se enfrenta al hijo adoptivo de un ser que también porta una marca Que le permite controlar el tiempo En una viñeta se ve como Jigen está con un personaje llamado Delta La cual golpea una mesa donde están comiendo Al momento esta es destruida totalmente Y la comida y el vino caen por todo el suelo En ese instante Jigen se limpia su boca Y posa enfrente de él su mano con la palma abierta Y justo en ese momento Todo vuelve a la normalidad Se ve claramente que el poder de Jigen reside en el tiempo Y que gracias a su poder fue capaz de regresar este Y volver la mesa y la copa junto con su comida A donde originalmente debían estar Todo esto pasando Como si en realidad hubiera creado una mesa desde cero Ya que si lo notas es la misma mesa que está tirada a un lado Pero esta parece ser que fue traída del espacio-tiempo Para hacer la misma mesa aunque esté destruida Simplemente una misma pieza en diferentes estado-tiempo Siendo esto conocido naturalmente Voy a interrumpir un poco por aquí ¿Entendieron lo que quiso decir? O que quise decir más bien La teoría de Kashinkoji dice que usa el Rasengan, sapos, etc. Tiene las marcas, se parece, etc. Pero falla en dos puntos ¿Por qué se hizo malo? Y ¿Por qué está joven? Primero, ¿Por qué se hizo malo? Nos basamos un poco en lo que dijo Orochimaru aquella vez Cuando habló con Tsunade Que le dijo que si hubiera ido por Jiraiya O hubiera intentado cambiarle Este tal vez hubiera sido totalmente diferente O sea, hablando que quizás se podría hacer malo O meramente iba a cambiar de perspectiva en la vida, ¿no? Aquí les estoy diciendo una cosa El poder de Jigen Tiene la capacidad de devolver el tiempo Como si pudiera traer Haz de cuenta la mesa El ejemplo que nos puso Ikemoto aquí La mesa se destruyó, ¿no? Puso su mano enfrente Sacó otra mesa idéntica Con la misma comida Y se le hace un close up a la comida Con el mismo corte Que él le acababa de hacer Con su tenedor y su pinche trinche, ¿no? Entonces Vemos en una viñeta La misma mesa destruida por un lado Sin embargo, vemos esta misma mesa Con las mismas velas Con la misma copa de vino Con la misma botella Y con el mismo corte Y la misma comida Entonces lo que se entiende Es que Jigen tiene la habilidad De traer del mismo espacio-tiempo Un mismo artículo Por ejemplo, se destruyó Se destruyó la silla del presente La mesa del presente Pues con mi poder Traigo la mesa del pasado Justo un momento antes De que fuera destruida No sé si me explico Por ejemplo La mesa fue destruida, ¿no? Entonces Jigen con su poder Pudo traer la misma mesa En otro espacio-tiempo Pero Desde otro Desde otro Bueno, ya me hice bolas O sea, lo que quiero decirles Simplemente Es que Jigen No creó la mesa en sí Sino la trajo Con su poder Desde otra línea de tiempo Desde el pasado Un momento antes De que esta fuera destruida Por Delta Que es la chica que está ahí Entonces yo aquí Más adelante Te digo Que esto también Puede dar a comprender De cómo es que La organización cara Ha estado Observando el mundo Desde el comienzo De los tiempos Ya que se dice Que incluso son más antiguas Que Hagoromo Y que Kaguya Y todo eso Entonces ¿Cómo es que han permanecido Tanto tiempo Esta organización? Pues tal vez Porque el poder de Jigen Pueda atraer O rejuvenecer A esas personas Ahora vamos Con lo que me dejó El lado Cuando estaba yo Editando este video El otro punto Que dije Que Jiraiya era malo Ya le dije ¿Por qué cuestión Puede cambiar? Etcétera, etcétera Ahora ¿Por qué está joven? Pues simplemente Con el poder de Jigen Fue al mismo lugar Donde murió Jiraiya Y lo trajo Desde otra línea de tiempo Cuando este era joven ¿Me explico? Con su poder Trajo al mismo Jiraiya Dejó al Jiraiya muerto ahí Igual que la mesa destruida Y se trajo a otro Jiraiya Desde otra línea de tiempo En el pasado Cuando este era joven ¿Me explico? Así como la mesa La mesa fue destruida En el minuto uno Por decir algo ¿No? Y En el minuto 59 55 Segundos Existía Aún la mesa entera Entonces El poder de Jigen Lo único que hizo Fue Traer una mesa Un tiempo antes De que fuera destruida O sea En el minuto 59 58 57 Etcétera Segundos del minuto Teniendo una capacidad De traer Infinidad De mesas De un mismo espacio Tiempo Diferente No sé si me explico De esta misma manera Pudo traer a Jiraiya Joven Utilizando su poder Sobre el que estaba muerto Dejándolo ahí Igual que la mesa Destruida Y se trajo otro Jiraiya Desde otro espacio Tiempo Cuando era joven Ahora queda ¿Cómo lo convenció De hacer las cosas mal? Pues simplemente Tal vez ellos Tengan la verdad Absoluta Tal vez ellos Sean los buenos Y tal vez Todo el mundo Shinobi Este equivocado Por haber sido Contaminado Con los Otsuskis Que es lo que Les cae gordo A los cara En resumen Hashinkoji Puede ser Jiraiya Pudo haber sido Traído Joven Desde un punto Antes en el espacio Tiempo Antes de que muriera Dejando al Jiraiya Muerto Pero trayendo A otro Jiraiya Que es el mismo Que está muerto ahí Pero de un espacio Tiempo diferente Al espacio Tiempo Del presente Igual que la mesa No sé si me explico Bueno espero Me haya entendido Me hice un poco Bolas Pero esto Del espacio Tiempo Y todo eso Es bastante difícil De explicar Pues no soy físico Ni más Pero lo comprendo Espero les haya gustado Apoyen este video Namaste Dios los bendiga